una energía creadora es aquella que permite crear nuevos patrones nuevos códigos lumínicos reprogramar y reacondicionar estas nueve energías son la creación la trascendencia la sublimación material la correspondencia única que es una ley cósmica la iluminación la cura transportación transmutación y polaridad más adelante cuando nos contactemos a través de todas las energías inmateriales cuando podamos desarrollar todas las energías inmateriales cuando hayamos recibido toda la información de la hermandad con respecto a ellas vamos a hablar detenidamente de todas estas energías cada una de ellas es una combinación interna que se establece desde la propia energía esa energía inmaterial y el disco solar este disco es una herramienta generadora de luz todos los discos solares son herramientas generadoras de luz instrumentos de información del propio retiro intraterreno nosotros al principio de esta exposición hablamos de una civilización llamada la civilización de los zunkis y decíamos que habitan en las cuevas la gran colonia de los zunkis está en cueva de los tallos son una civilización física no suprafísica y son unos hermanos muy particulares ellos son muy pequeños miden aproximadamente un metro de estatura tienen la cara redonda ojos grandes y redondos también tienen una piel gruesa un poco arrugada de un color grisáceo que se parece mucho a la de los elefantes en sus manos tienen tres dedos son gruesos y grandes no llevan vestimenta porque la vestimenta que los resguarda es su propia piel es una piel especial y se comunican a través de un sonido que se une a su capacidad extraordinaria desde el punto de vista telepático y esa capacidad telepática se une al sonido que es una vibración y así se produce la intercomunicación entre ellos y de ellos hacia nosotros ese sonido es como una luz intermitente y continua que unida a su capacidad mental produce una vibración que permite una comunicación entre ellos y de ellos hacia nosotros son seres que fueron creados exclusivamente con la energía del segundo rayo amor sabiduría son seres que no son de este planeta provienen de un lugar cercano al sol central de la galaxia los zunkis pueden tomar contacto telepático a través del sonido como decíamos anteriormente es decir que su contacto se establece a nivel mental pero exclusivamente a través de ese sonido vibratorio ellos están preparados y fueron diseñados para soportar las temperaturas más bruscas tanto de calor como de frío que se van a manifestar durante el rescate planetario son seres que tienen una conexión muy interna con el ser humano porque reconocen pueden ver la esencia del ser humano la que tiene originalmente la esencia del proyecto genético significa que no ven nuestras personalidades nuestros cuerpos inferiores nuestras energías densas ni siquiera ven nuestra alma que todavía están aprendizaje nuestra mónada que siguen aprendizaje pueden ir directamente hacia nuestra esencia aquello que fue organizado desde el universo con la energía divina para nuestro aprendizaje pueden ir directamente a conectarse con nuestra esencia es una habilidad muy particular que tiene esta civilización pueden vivir el proyecto genético en el ser humano en el tiempo presente que significa que cuando toman contacto con nosotros puedan reconocer ese proyecto genético ahora en este momento no después de los cambios es una de las capacidades que los zunkis tienen otro de los aspectos que manifiestan es la expresión de la vida única hacia la tierra perciben que hay una vida única interconectada con lo divino presente en la tierra si bien para nosotros es un potencial que a veces está muy lejano para ellos es un hecho porque pueden ver percibir que dentro de nuestras esencias eso puede ser vivido sabemos que están dispuestos a acercarse a nosotros el tema es que podamos sobrellevar el contacto esa es la clave vencer el miedo a un hermano algo diferente que ha permanecido tan cerca en este planeta durante tanto tiempo y nosotros hemos estado ajenos a este proceso la complexión física que ellos tienen es lo que genera nuestro miedo pueden superar eso sobre todo pueden superar el hecho de que los rechacemos por ser distintos